Recorrer el Ecuador es encontrar amigos en el camino, amigos que recorren la misma senda, recoger sueños y verlos llegar a su destino, porque recorremos hoy desde el océano pacífico hasta el Putumayo, unimos al Ecuador por las vías del progreso, conectándolo con la naturaleza, la adrenalina, la diversión, la aventura y la fe. Hemos sido testigos del progreso en el oriente ecuatoriano y pioneros al transitar por sus vías. Ven y viaja a bordo de unidades confortables, cómodas y bien cuidadas, asegurando el bienestar de sus pasajeros, porque llevamos dentro lo más valioso que tiene el Ecuador, su gente. Ven, tenemos puntos de atención cerca de ti. Ven y déjanos llevarte a un nuevo mundo, a un mundo verde y lleno de aventuras. Ven y viaja con nosotros. Vive el Oriente. Vive Cooperativa de Transporte y Turismo Baños, sirviendo al Ecuador desde 1956.